Oigan, pero quiero decirles que la báscula asesina se sigue paseando por los... Sí, 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 entre los artistas. Y aunque corren, huyen y argumentan que se inflamaron, todos tragamos sin... No, todos, perdón, no seas igualado. Oigan, ¿está bien tu báscula o no? Te juro que sirven. ¿Te quieres subir? Pues a ver, déjame ver cuántos son. Ahora, ¿pero qué? ¿Tengo que...? ¿Un kilo o dos de ropa? Dos. Ay, no se engancho, dos. Tres dos, tres dos de ropa. Sí, vas para arriba, vas para arriba. Ojo que está en libras, ¿eh? Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint No sé hacer esa conversión. A ver, 67. 165. ¿Como 67 kilos? Sí, eso está bien o está mal. Pues no sé. Porque yo te veo re bien. 67. ¿67? 67. ¿77? No puede ser en 77. Dice 74. O sea, algo está mal en la báscula. Yo no me voy a pasar. No. Muchos famosos se divirtieron con el reto y se sometieron a la temida báscula asesina. Hasta los galanes de telenovela hicieron de tripas corazón y permitieron a la cámara de hoy fisgonear su pez. Y entré a todo y me llamaste en mi tierra. Imagínate, tortas ahogadas, los taquitos así de la abuelita. Como sin remordimiento y feliz. ¿Entonces te subes o no? Sí, sí. ¿Sí? Tan, 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 tan. ¿Y tú? Sí. ¿Y yo? Sí. Está bien, está bien. Sí, comí muy rico. Es disfrutar la vida. Las primeras actrices reconocen que los placeres de la degustación a veces trabajan en contra del metabolismo y la báscula es quien da fe del asunto. Comí, comí y comí. Tenemos un reto. La báscula se cita. Comí, comí y quedé en ceros. Y quedé en ceros. Oye, esa báscula me ha caído bien. Los galanes de Cuerpo Perfecto igualmente comen extra en las vacaciones y con temor se checan el peso. Sí, sí, la verdad me pasé de vacaciones de sembrinas y pues comí como un tren. No, 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 esta vez comí todo. Me comí toda la cocina. Traemos un reto con casi todos los famosos. Está bien. ¿Te arriesgas? Me arriesgo. Una, dos. ¿Qué? ¿86 libras? Bueno, no es por nada, amigo, pero estoy bien. La verdad no me fue nada mal. Las conductoras corbilíneas no son la excepción. Normalmente también están pendientes de su peso. La verdad, me porté muy bien. ¿Te avientas el reto? ¿Te subes? Venga, algo bien. No, no pasó nada. Ahora sí pónganse bien las pilas, comer saludable, hacer ejercicio y a seguir. Los comediantes, por su parte, aprovecharon las vacaciones navideñas para comer lo que se les antojó, aunque luego hubo cierta molestia. No, sí, sí, le empaqué a los romeritos, al bacalao, al pavo. Comí hasta que empecé a respirar raro. Y en el momento dramático. ¿Te vas a subir o no? Déjame quitarme el saco para que pese. Ok, no te preocupes porque nadie se va a enterar. ¿Qué? Ariel, Ariel, no la destruyas. Pero la báscula no tiene la culpa, Ariel. Se vuelve. Se vuelve. Ya la pusieron en kilos. Está en sedos y en kilos. En kilos. Ya me quité la bota. Ok. Dos. Ahí va, ahí va, está procesando. ¿Qué? A ver, Loco, quítame el collar. Los aretes. Y si, mejor vamos al baño primero. A ver, el vestido. Las medias. Las medias pesan. No, quítame los collares. No puedes faltar de tienda. Pero es que esto no está bien. No, está mal. Está mal. Está mal. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Está mal. A ver, más, Paul. No, no. Súbete. No, yo tengo otro tazo. Todos o ninguno. Todos o ninguno. No, yo no puedo, perdón. Vas, Paul, ya vas. Oye, yo no puedo estar pesando 70 kilos. No, pero déjame saco mis pastillas. El reloj. Ay, ay, ay. Vamos con escala. Ay, no. Vive hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.